Chau gringo, hasta todos los domingos, porque esto está jalonado por latidillos que tenía el gringo cuando comentaba los partidos de fútbol. No la viste venir y te ganó la espalda, con la torpe manera de un penal sobre la hora. Sabías que alguna vez iba a intentar el desborde, pero ¿cuándo? Si es tan puta e impredecible como la mujer barbuda del circo o la cintura de Mané. Que te desplanta con el enganche a contrapierna o el freno de corbata sobre la línea de cal. Hay que sacarla afuera, tirarla a la tribuna, que no caiga en el área que simule una falta, que no pida la hora y se aguante el descuento. No hay respiro, hermano, y el aire es un cuchillo que baja por la cierta brillante de traiciones. Los goles que se pierden en un arco se sufren en el otro. No me jodas ahora que gritan las iguanas como si fuera dulce perder sobre la hora. Desde el alambre chillan las voces destempladas. Tu madre referí y la madre de todos los que niegan tu abrazo. En este día asiago, con el sol calentando la rutina puebleira y la vuelta del perro y los mates con torta y los besos robados entre los tamariscos, donde las estaciones aguantan las ausencias, con sus fieles dormidos y potreros sin luna. ¿Qué mierda es esta mierda que te aprieta ahí abajo justo en la cojonera donde te escarga el miedo? El grito del domingo es una mueca triste. Es una mueca, digo, con el carajo a cuestas. Porque te fuiste solo con domingos y soles justo en la fecha justa en que no había partidos. Tu pudor no hubiera humillado la redonda que se fue como un cusco a ocultar a las sombras. Gracias, muy gentil como siempre y hasta todos los momentos. Roseto lo saluda. Nos dijiste sin gloria. Con el acento neutro caído de la nada. Con tu estupor sin fútbol sin aroma potrero. Y hay doce pasos justos para la pena máxima. Y tiemblas desde adentro y el estadio vacío. No corea tu nombre ni vuelan las palomas. Es un tiro de gracia donde Dios grita el gol. Pero no lo comentas. Se te acabó el partido. Los de la tribuna gritan, vamos gringo carajo. Y el redactor insiste que fue falta sin falta por todos los domingos que te vas de nosotros. Habrá que tragarse el cielo como un sapo en profundas dentelladas de asco y de vergüenza. Y vomitar los ángeles que inventaron tu risa. Justo hoy que mi amigo que es domingo y enfrente está jugando el mundo con rabonas y caños. Y es cierto que la asufrada es una puta triste que invade nuestro patio. Y nos marca la frente y nos larga solitos a encontrarnos desnudos. Con la vieja alegría que se rompe de pronto aunque sea domingo y con fiesta de fútbol. Igual te lleva en cana por envidia y sospecha que adentro de tu risa escondas la alegría. Con un vaso repleto de amigos y amoríos que te rondan las noches con la vida en un puño. Gracias. 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 Gracias.